Música 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 Me gustan pescar carales para carros de cargados En la ciudad de Magalhães me vendieron por el palco Y si me quieren rematar, que los espero en el cenar Música No es que me guste la bronca, pero preciosa emoción Que cante Francisco Otoño, como fue con acusión Luego voy para la sierra, me lo pide mi corazón Música 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 Música